Un material se le aplica en distintos valores de diferencia de potencial y se mide la corriente que circula a través de él, obteniendo la siguiente gráfica. Si M es la pendiente de la recta de la gráfica anterior, ¿la resistencia eléctrica del material R es? Entonces observemos que nos están hablando de tensiones, corrientes y resistencias. La relación entre esas tres cantidades está dada por la ley de Ohm. En este caso nos están preguntando por la resistencia, entonces despejando resistencia de esa expresión, tenemos que la resistencia será igual a la diferencia de potencial o el voltaje sobre la corriente. Ahora bien, nos están hablando de una pendiente, recordemos que la pendiente de la recta está definida como Y2-Y1 sobre X2-X1. Sin embargo, en este caso el papel de Y lo hace Y y el papel de X lo hace B. Es decir, que obtendremos la expresión que la pendiente de la recta será igual a 2I0-I0 sobre 2B0-B0. Entonces, operando eso, obtenemos que la pendiente será igual a I0 sobre B0. Entonces, observemos que con referencia a la expresión de la resistencia que nos da la ley de Ohm, está invertida. Entonces vamos a invertir eso. Vamos a mandar B0 arriba e I0 abajo. Y por ende, también debemos invertir el otro lado de la igualdad. De tal manera que nos queda 1 sobre M igual a B0 sobre I0. Y por comparación directa con la expresión que obtuvimos de la ley de Ohm, obtenemos que 1 sobre M es igual a R, que en este caso coincide con la respuesta B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!